En el trayecto se puede ver que aquí se unifican dos ríos, uno de allá y el otro de aquí. Claro que el de allá trae agua más limpia y transparente. Yo me pregunto y digo, ¿por qué pues aquí no se puede organizar otro paseo turístico como este? Y a que estos paseos atraen a muchísima gente de la sierra que quieren cambiar de ambiente, ver cómo es el clima, el ambiente, la naturaleza en la selva. Entonces pues me pregunto, pregunto a esas autoridades, ¿por qué no organizar otro paseo al frente? Vea, se vende, dice. Aquellas personas que quieran comprar aquí, vea, está en venta ese terreno. Ya que el municipio tiene muchas opciones de poder solucionar o hacer atractivos turísticos para generar más puestos de trabajo, para generar la actividad económica, para generar diferentes actividades. Entonces es que esta gente no quiere trabajar. Yo pregunto a esas autoridades que, sobre todo al alcalde, ¿por qué no organizar otro paseo como este? ¿Qué le cuesta? Nada, porque dinero es lo que más hay. Lo que más produce una ciudad es dinero. Entonces a esto le llamo no querer trabajar en beneficio del pueblo. Este es el siguiente río. Allá fue el otro, la Yé de los Ríos. Entonces pues, ¡a trabajar, señores! Acá tenemos un gimnasio organizado en el trayecto, muy bonito, muy completo, muy original. Y con sus diferentes vistas. Mira esa belleza. Aquí hay un ecosistema impresionante. Y todos vamos en la caminata matutina. Como se puede ver, la vegetación es impresionante. Es que esta ya es vegetación de selva, ¿no? Completamente diferente. Mira esa belleza. Y acá hay también observatorio de aves. Aquí hay otra de las actividades más. Que es observar las aves del oriente. Que esa es otra actividad diferente para ejecutar aquí. Impresionante. La selva o el oriente. Acá tenemos otra vez el sonido del agua. Ese es el famoso sonido del agua. Y diferentes vistas. Acá tenemos un lugar para acampar. Para atraer... Cuando uno trae el... El chaulafán. Trae toda la comida acá para comer en familia. Acá tiene un lugar exclusivo. Para hacer un asado. Para lo que usted quiera. Y sobre todo para acampar cuando hay lluvia, ¿no? Porque acá llueve. Este es un clima... Que no se sabe cuándo llueve. O sea, acá las lluvias son permanentes. Acá no se conoce el invierno, verano, primavera. Acá todo el tiempo llueve. Mira esa belleza de vegetación. Esto es el gusto que uno lleva. Esto es lo que uno disfruta de la madre naturaleza. Estar en contacto con ella. Es lo único que uno lleva. Lo demás, todo queda aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que aprovechar cada día de la vida, cada instante, cada minuto. Aprender a vivir la vida. Entonces, pues, ahí los dejo con estas vistas impresionantemente hermosas en el trayecto del Paseo Puyo. Aquí tenemos otras vistas más de la caña de bambú. Y sus diferentes vistas. Y aquí estamos justo donde principia el paseo y termina el paseo. Y acá tenemos la parametral. O sea, la vía que antecede para salir fuera de la ciudad. En este caso, al lado derecho, esos van, salen directo hacia Quito. Y esto es una salida de la ciudad del Puyo hacia aquí. Y al lado derecho, tenemos la ida hacia el Tena. Es otro lugar muy impresionante de visitar. Pues aquí, y acá al frente, tenemos a la Universidad Estatal Amazónica. Como se puede ver. Son diferentes vistas. Pues ahí los dejamos con una prestigiosa vista en nuestra caminata matutina. Deseándoles salud, dinero, amor y bendiciones por la eternidad.